Devin Haney le canta el tiro a Yerbonta Davis Y es que se ha visto que tanto Devin Haney como Yerbonta han demostrado cierto interés de medirse los dos y de pelear En este caso Devin Haney fue bastante directo Si Yerbonta Davis quiere hacer la pelea, hagámosla en 135 libras Aún me quedan algunas peleas en esta división Pero sin cláusulas de redegatación Yo no estoy dispuesto a pelear con Yerbonta con sus cláusulas Y si Yerbonta Davis no quiere hacer la pelea, pues lo espero en 140 libras ¿Cuántas veces no se ha planteado la idea de que Devin Haney se mida ante Yerbonta Davis? Una pelea bastante interesante en las 135 libras Y es que Devin Haney se ha planteado pelear en este caso con Yerbonta Davis Esto debido a que es una buena pelea y Yerbonta Davis también ha dejado ver su interés de pelear con Devin Haney Pero se sabe que Devin Haney está batallando para dar las 135 libras Y se está hablando de que eventualmente él subirá a las 140 libras Debido a esto Devin Haney manifiesta que él estaría dispuesto a pelearle a Yerbonta Davis Pero sin cláusula de redegatación Debido a que él no ve justo esto Por lo cual le lanza el reto a Yerbonta Davis de pelear en el futuro Pero en 135 libras o si no hasta 140 libras Aunque eventualmente sea en el futuro Es una muy buena pelea la de Devin Haney y Yerbonta Davis Pero de igual manera Devin Haney no descarta una pelea futura Con algún otro gran talento de las 135 libras Manifestando que él piensa quedarse en esta división Aunque sea por poco tiempo Porque eventualmente su cuerpo manifestó a Devin Haney Que ya le está pidiendo subir a las 140 libras Y que no se siente tan cómodo ya en las 135 libras Por lo cual eventualmente estaríamos viendo a Devin Haney Prácticamente ya en las 140 libras Y por último ¡Gracias!